Música Profundos arismos sombríos Profundos arismos sombrá Música 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 Ocultados profundos arismos sombríos ¡Dónde va a dar el aire que te consentí! ¡La siniestra cruce! ¡Atravesa el vacío! ¡Que lo vengo antes! ¡A la huesteca! ¡Presenta! ¡Presenta! ¡Que lo vengo antes! ¡Que lo vengo antes! ¡¡Cresenta! ¡Mira! ¡Presenta! Si, sabina, su corazón tiene humanos en trozos, en el despedazador de la sangre humana, se transunciona, se autoriza su corazón, desde la cura de sus hijos, ¡Verdad! Los muros, fe en el corazón, el despedazador de los niños, ¡Esto es verdad, todo es verdad! Los inadvertidos consistentes de los niños, que la victoria to han sido reproducitadas en las influencias, Si, sabina, su corazón, de la iglesia humana,ари un preguntísimo de los niños, ¡Gracias por ver el video!